La Ave María es en español, es en Iacapela. Ave María, eres de gracia humana antial, el Rey celestial está contigo, bendita y santa mujer sin igual. Llevaste al Hijo de Dios en tu ser, en tu ser virginal. Serás la Madre más gloriosa, la Madre del Niño Jesús, la más feliz, la más dolorosa, la Madre del Dios Redentor. Ave María, Madre de amor y de bondad, alumbra mi alma, se mi guía, Madre mía, ven y ten piedad, sólo tú podrás mis pesares calmar, mis pesares calmar. Ave, ave, ave María. Gracias.